A través de la cuenta de nosotros de Instagram hicimos la pregunta al oyente y los seguidores del satélite, ¿qué están haciendo de nuevo ahora en esta cuarentena? Por ejemplo, en el podcast que hicimos le dimos el ejemplo de ahora estoy haciendo, tengo meses de cuarentena y ahora estoy haciendo ejercicio. Alguien comentó, por cierto, oye, el gimnasio está cerrado, pero eso no significa que no puedes hacer ejercicio en la casa, hay muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde casa. Bueno, bueno. Incluso yo vi una rutina, no tuve la oportunidad de enterarme completamente, pero vi una rutina de cinco minutos de yoga que puedes hacer a la mañana para como llenarte de energía. Sí, y además que hacer lo que llaman stretching o estirar los músculos es muy importante por estos días, que estamos tan inactivos. Sí, exacto. Hay unos que estiran músculos nada más cuando se levantan. Bueno, sí, eso soy yo, eso soy yo. Para ir a comer, para ir al baño. Uy, si estás estirando músculos para ir al baño, eso me preocupa. Bueno, aquí tenemos... O sea, tienes que caminar, Mateo. Por favor, Mateo. Sí, pero si lo estás estirando en el baño, ahí hay un problema. No, por favor, eso no fue lo que yo dije. ¿Por qué cambias lo que yo dije? Eso es lo que entendí. No, ni siquiera. Hay filtro, hay filtro hoy. Aquí, bueno, alguien dijo, llevo meses de cuarentena y ya yo hice mi respectiva promesa, que hoy sí me acuesto temprano. O sea, que no se ha acostado temprano en toda esta cuarentena. Ahora sí se va a acostar en temprano, pero ¿por qué acostarse temprano en la cuarentena? Yo creo que, o sea, cómela suave. Sí. Y ahora este fin de semana largo, imagínate si no. Como te digo, hay veces que en mi casa son las 2 de la mañana y es como si fueran las 3 de la tarde. Una cosa increíble, porque además se toman siestas en la tarde. Y sí, entonces hay un solo, una recocha literalmente ahí de sueño. Difícil para mí porque, bueno, todavía tengo las 2 horas del programa, pero estoy en horario coreano. Estoy completamente en horario coreano. Estás ya en el día siguiente casi, ya llegando al día siguiente. Ya estoy llegando al día siguiente, a la mañana. Bueno, estás en la madrugada ahora mismo. Estoy en la madrugada ahora mismo, por esto del béisbol coreano, que ha sido un viaje bastante chévere. Pero me ha dado como ese picante a los días, esa emoción. Y mañana tenemos más fútbol alemán. Aquí Camilo Madriaga nos dice, hay Dortmund versus Wolfsburg a las 8 y 30 de la mañana. 8 y 30, bueno, pero yo creo que la gente se levanta. Pero eso vale la pena. Levantarse, yo creo. Y además que Harlan prometió mínimo 2 goles. Y ese pelado, ese es el pelado de 19 años. Yo creo que... Sí, yo creo que... Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, tenemos otro aquí que dice, llevo meses de cuarentena y ahora se me hace difícil dormir temprano. Pero sigo madrugando. Esto del sueño es difícil. Es difícil. Por eso tienen que... Oye, importante dormir porque eso ayuda a mantener la juventud. Muchos están diciendo... Yo quiero otro, yo quiero otro. Muchos están diciendo que se están engordando. Las canas están saliendo mal. Bueno, porque no se la han podido teñir. Las canas. Claro, gracias a que... Bueno, ya cerca, ya vienen pronto los salones de belleza. Guti, tú te tiñas las canas, Guti. No, no, nunca. Nunca. Hombre, los hombres se ven más interesantes con canas, la verdad. A mí me parece que se ven interesantes. Yo creo que... Señor Cyril Gayos tiene canas. No, para nada. Tiene canas en la barba, fíjate. La barba, igual que yo, solamente en la barba. Ajá. Pero bueno, en algún momento las canas aparecerán, pero siempre me ha parecido que si a él le salen canas... Hay personas que llegan a los 80 años y no tienen canas. Bueno, hasta allá no he visto. Bueno, sí ya, Mateo, sí. Mateo, por favor. Quizás eso solo pasa en Los Ángeles. Eso es en la cuarentena. Sí, yo aquí llevo toda la cuarentena comiendo como si no hubiera mañana. Aquí ponen la carita de un cerdo. Como si el mundo se fuera a acabar. Yo estoy estudiando y estudiando y haciendo ejercicio. Oye, qué vaina. Alguien que está disciplinado. A pesar de... A lo mejor le toca. Le toca. Pero hay gente que... Eso es el semestre. Hay gente incluso que dice, ¿sabes? Que ya me di cuenta que la escuela no es lo mío. Yo vi un poco así. Hay mucha gente que ha dicho eso y que se rehúsa a estudiar. No, pero yo vi... Alguien tomó la decisión. Alguien publicó un Twitter hoy. Dijo, yo ya, ¿sabes qué? Tomé la decisión que después de este semestre voy a tomar uno o dos años... Sabáticos. Sabáticos de la universidad porque he notado que quizás es otra opción. Bueno, ¿y de qué va a vivir? Buena pregunta. Pero sin la universidad se puede trabajar. Yo he leído, he hecho TikTok, he cuidado más de mi perrita y dormí más. O sea, no estabas cuidando tu perrita antes. Poco preocupante eso. Poco preocupante. Pues si asomarse por la ventana cuenta como ejercicio... Para ver la vecina o el vecino. Para ver la vecina o el vecino. Hay que, como yo digo, yo creo que lo que se podría hacer, si hay estos shows, como se diría, adultos en línea, yo creo que se podría hacer por las ventanas también y poner como un vaso para... Oye, ahora que mencionas eso, hay una noticia de la chica... Mucho aseo. Lo último que quiero decir es que varios escribieron que están haciendo aseo en la casa. Aseo en la casa. Bueno, qué bueno. Hay que aprovechar. Como decían las madres, vaya a hacer oficio. Ahora todos están haciendo oficio.